Y hasta ahí era una protesta, pero atención con lo que va a pasar ahora, porque los van a echar de una forma muy, pero muy violenta. ¡Arreven casos! Van a remeter los jinetes con los caballos y algunos otros a pie, pero presten atención, escuchen lo que se generó en el campo de la jineteada. Son una serie de agrupaciones proteccionistas que estaban en contra de estas actividades que involucran ciertos castigos a los animales. Pero miren el final, un hombre que va a estar vestido de azul. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué te ha ido haciendo? Un animal. Y escuchen ahora, ¿eh? ¡Vale, tira cabajote! ¡Vosotros lo que quieran! ¡Vamos! ¿Sabés qué? Informate primero, mamá, para ser proteccionista. ¡Estúpida! ¡Estos violentos! Arreven casos, mientras salía, porque ya se había ido. Y fue una de las heridas, porque fueron 16 personas que resultaron con heridas de distinta consideración. ¡Vale, tira cabajote a la vaca! ¡No puede nadie! 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 ¡ Ahora la vamos a atender, la vamos a llamar para Samen, que la atienda. ¿Te quieres atendido o te atende? Te quiero. No, no, vamos. La vamos a ser atendido, la vamos a atender. Ahí tengo Samen, le damos la primera atención médica. No se niega la atención médica. ¿Eh? Gracias. Sí.